¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos algo muy interesante y es que si has visto que Telegram y Gala están colaborando juntos, no podría llamar una asociación, pero sí están colaborando de maneras increíbles. Una de ellas es que, por ejemplo, ahorita tú para entrar a Gala Games puedes utilizar tu credencial de Telegram. Esto hace que sea más fácil el acceso a Gala Games y es que a través de Telegram, donde están mucha gente que le gusta la cripto y los videojuegos, pues es algo súper interesante y un movimiento muy muy bueno que hizo Gala. Y es colaborar con Telegram. Ya te había mencionado que ya hay dos juegos en Telegram de Gala que puedes jugarlos. Estos son el de Treasure Tapper y el de Music Miner. Y bueno, como dice aquí, siguen captando la atención de los usuarios de aplicaciones de Telegram en todo el mundo. Reconocemos la importancia de proporcionar una manera perfecta y eficiente de unirse al ecosistema de Gala. Con Telegram y con su autenticación a través de Telegram, los usuarios ahora pueden crear cuentas con todas las plataformas de Gala, Gala Games, Gala Music y Gala Film, utilizando sus credenciales de Telegram existentes. Esto es tan simple como un login, al igual que nuestra opción de cuenta de Google. Esta integración simplifica el proceso de registro, haciendo más fácil que nunca nuevos usuarios se sumerjan en las experiencias ricas y descentralizadas que ofrecemos. Un simple inicio tiene mucho poder, especialmente cuando se pasa de su zona de confort Web 2 a todas las nuevas responsabilidades de empoderamiento que vienen con la propiedad de Web 3. De inmediato, los usuarios de SSO, que es lo que significa que es la autenticación a través de tu credencial de Telegram en Gala, tendrán acceso a nuestros juegos gratis, todo nuestro catálogo de música y más. Luego, a medida que aprenden las cuerdas de nuestro ecosistema, los usuarios de Telegram pueden entonces crear y conectar sus carteras Web 3 a su conveniencia, obteniendo acceso a todo lo que ofrece Gala. ¿Por qué la autenticación de Telegram importa? La facilidad de uso. Al apalancar las cuentas de Telegram existentes, los usuarios pueden saltarse lo molesto de crear nuevas credenciales, ahorrando tiempo y reduciendo la ficción. Hay una seguridad mejorada. Telegram proporciona un método de inicio de sesión seguro, garantizando la protección de datos del usuario. Y un acceso unificado. Una cuenta de Telegram abre las puertas a todo el ecosistema de Gala, unificando las experiencias de los usuarios a través de plataformas de juegos, música y cine. Así que, señores, de verdad, la unión de estos dos me parece excelente y veremos, como hemos visto también, Gala y Telegram han estado subiendo desde que iniciaron. Entonces, la verdad es que esta unión hace una gran diferencia y veremos el resultado. Pero mientras deja, te muestro algo más interesante. Y es que Gala también está promocionando el nuevo teléfono que está por salir en septiembre. Puedes hacer un pre-order, ordenarlo desde antes y te va a llegar en septiembre, según es la fecha estimada. Ahora, sabemos, y como dice aquí, la adopción de blockchain en los teléfonos celulares es un hecho y viene con todo. Entonces, por ejemplo, aquí como nos dice, estudios recientes muestran que más del 90% de los usuarios están usando teléfonos móviles para acceder a Internet. Como los teléfonos se han racionalizado para la reproducción de medios de comunicación y se han creado aplicaciones móviles para aumentar la comodidad y accesibilidad de casi todos los tipos de recursos, el teléfono como ordenador es un concepto que está superando los métodos de cálculo más tradicionales. Todavía nos referimos a estos dispositivos como teléfonos inteligentes, pero no pasará mucho antes de que estos dispositivos hayan dejado completamente el reino limitante de cualquier cosa que pueda ser clasificada como un teléfono. De hecho, el concepto de teléfono pronto será obsoleto, con modernos dispositivos de comunicación apenas parecidos al aparato original patentado por Alexander Graham Bell en 1876. Vemos que la adopción viene, viene en los teléfonos también, como lo vemos, Telegram, el teléfono celular, viene con todo. Hay una indicación de la adopción en masa y lo estamos viendo, ¿no? Para los aficionados a la criptomoneda, NFTs y ecosistemas descentralizados como Gala, la adopción masiva fue una de las frases más candente alrededor. Un tema de discusión constante. Y es que sí, ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a una adopción masiva? La mayoría de los primeros adoptantes consideraron que la aceptación mundial de la tecnología Web3 implicaría algún tipo de derrocamiento de la era Web2, reemplazando las plataformas enfocadas en la sociedad que el mundo había llegado a conocer con alternativas menos centralizadas y más sostenibles que permiten a los usuarios un mayor control sobre sus datos. Me pregunto cuántos de ellos podrían haber predicho que el ascenso de The Open Network, TON, estaría tan estrechamente conectado con una de las plataformas de mensajería social más utilizadas en el mundo. Y es que de verdad, cuando salió TON, la moneda de Telegram, la verdad es que sí había una expectación, pero su preventa fue prácticamente privada, no fue de fácil acceso. Entonces, fueron muy, pero muy privilegiados los que obtuvieron el token en un principio. Sin embargo, no se puede negar que The Open Network, TON ha dado enormes espacios hacia la adopción masiva de la Web3 en múltiples niveles. Los usuarios de Gala ya han visto múltiples ejemplos de ello, con el reciente lanzamiento de nuestra primera oleada de mini aplicaciones, juegos. Treasure Tupper y Music Miner. Ahí son unos dos links que le puedes dar y te va a enviar a esos juegos dentro de Telegram. Telegram. Ambos jugables ahora con una cuenta de Telegram. Las recompensas en estos juegos casuales de Telegram, eventualmente, se transformarán a 3. Este token también. Es el token del juego de Tupper, de Gala Games, que se emitirá tanto en TON como en Gala Chain y puente de uno a otro. Es decir, en estos juegos que vas ganando monedas, en algún momento dado se van a convertir al token, por ejemplo en este caso de 3, que se llama así el token. Y este token se va a emitir tanto en la cadena de bloques de Telegram como en la cadena de bloques de Gala Chain. Así que aquí estamos viendo una colaboración muy grande. La combinación de plataforma de mensajería social muy utilizada de Telegram, la velocidad y la escalabilidad de los TON como blockchain y la infraestructura de la mini aplicación de Telegram hace posible que una generación completamente nueva de herramientas Web3, altamente accesibles, llegue a la escena. Parecería que Telegram finalmente rotó el código de usuario de Web2 cómodamente a bordo de la tecnología Web3 y cada comunidad Web3 efectiva se beneficia. Entonces, el smartphone básico universal. El próximo smartphone Web3 que tiene a todo el mundo hablando fue creado por Oyster Labs, que no está directamente afiliado a la Fundación TON, pero actualmente se puede preordenar por 130 dólares a través de su página. Y eso es precisamente que no quiero que te quedes atrás en preordenar este teléfono. Y la verdad es que me parece justo el precio por lo que te brinda el teléfono. Entonces, vamos a leer un poco lo que dice aquí. De acuerdo con la portada del sitio UBS de Oyster Labs, el smartphone básico universal está creando una economía digital equitativa donde todos están justamente compensados por sus datos. En la era de la IA, aunque tenemos poco control sobre lo que sucede en los datos que producimos, las empresas se benefician de ellas de forma gratuita. UBS le da el poder de controlar y beneficiarse de sus datos para construir un futuro en el que todo el mundo obtenga una parte. UBS cree en una economía digital que devuelve a los que participan. Su sistema operativo Android 10 y otras funciones estándar de teléfonos inteligentes que lo hacen comparable a muchos teléfonos en el mercado hoy en día. Este único, poderizado por el teléfono inteligente blockchain, tiene como objetivo llevar un nuevo nivel de interacción web 3 a un nuevo grupo masivo de usuarios móviles en todo el mundo. Con la capacidad altamente escalable de blockchain de ton para manejar transacciones de gran volumen por segundo y el potencial de asociaciones notables, este teléfono innovador podría convertirse en una piedra angular de la adopción masiva que todos estamos esperando, como Gala Games. Y bueno, aquí nosotros preordenamos un teléfono ya y te vamos a dar los pasos para hacerlo. Aquí te dice prácticamente que hay recompensas de inicio. Va a haber un token que se en la cadena de ton que se llama OIS o OIS y este se te va a recompensar. Se te va a recompensar si haces todo lo que te dicen con 600, 600 OIS. Quién sabe lo que pase, quizá valgan demasiado en un futuro, pero considero que una buena oportunidad para hacerte de un buen dinero, comprar un teléfono que tiene muy buenas cosas. Ahora, déjame enseñarte cómo podemos comprar el teléfono. Primeramente hay que crear una billetera y esto hay que hacerla en la cadena de bloques de ton, que es de Telegram. Una de ellas, una de estas billeteras se llama Tone Keeper. Aquí te dejo el link en la descripción para que bajes tu billetera. Y bueno, aquí lo puedes bajar ya sea en IOS, en Android o en tu computadora. O aquí tenemos algunas extensiones también. Por todos lados puedes poner tu wallet. Así que ya sabes, la única cosa para crearla es de que cuando la estés creando te van a pedir que guardes 24 palabras. Ya sabes que esas son muy importantes. No las debes de perder. Esa es tu entrada a tus activos. Así que guarda bien esas palabras y continuamos. Tu billetera, en el caso de que tengas en tu computadora, se verá así. Ahora, después, te recomiendo que si la pusiste en la computadora, también la pongas en tu celular. Entonces, ya que la hayas puesto en tu computadora o en tu celular, que te recomiendo en los dos, porque nosotros tenemos que conectar nuestra billetera con la página del teléfono celular, que en este caso sería Universal Phone XYZ. Esta página es la que tenemos que accesar para poder comprar el teléfono. Como ves, está hecha por Oyster Labs. Entonces, donde hay que darle es en Pre-Order Now. Y nos va a enviar a esta página. Aquí, como ves, nos va a costar 129.99 dólares, pero también tenemos que pagar 30 dólares más del envío. Muy importante. Recuerda que incluso nos están diciendo que un aproximado de la entrega será en septiembre de 2024, es decir, para el próximo mes. Entonces, hay que llenar la forma. Ya sabemos que vale 129 más 30 dólares y ok, vamos al pago. Lo que tenemos que hacer es poner nuestro email. Ya que lo hayamos puesto, ponemos verificar y nos vamos de nuevo a nuestro correo. Y ahí nos van a dar un código que lo vamos a tener que poner aquí. Ya que tenemos el email verificado, vamos a ir a conectar la wallet. Y es por eso que yo te decía que hay que conectar la wallet con tu teléfono. Ahora tienes que conectar la billetera que habíamos creado antes en la blockchain de Ton y conectarlo a esta página. Como ves aquí dice Connect Wallet, le vamos a dar clic y nos va a aparecer un código en donde lo tenemos que escanear y así podernos conectar a la página. Tenemos un código de referido, este te lo voy a dejar en la descripción. Recuerda que si tú usas este código de referido, que de verdad te lo agradezco mucho, a los dos nos van a dar 300 monedas más. Así que ya lo sabes, usa mi código, te lo voy a poner en la descripción del video. Utilízalo, ponlo aquí y le pones Apply en Aplicar para que te den automáticamente esos 300 OIS. Y después ya aquí vamos a poner a dónde queremos que nos manden nuestro teléfono. Ya sabes nuestro teléfono aquí, nuestro nombre completo, nuestro país que lo envían a cualquier país y tu dirección. Ahora, aquí tenemos Pagar con USDT, que esto te lo puede descontar directamente de la billetera que creamos. Si es que tú le pusiste USDT, recuerda que en la red de Ton. Si tú tienes USDT en la red de Ton, en la billetera que creaste, puedes pagar con este. Si no, vas a tener que enviar cripto. Y entonces ya te van a mandar aquí para que tú pagues. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo pagué con SOL y por eso es que aquí todavía tengo esto de SOL. Así que aquí nada más tú pones View Address en esta sección y te va a aparecer el código QR para que tú envíes el dinero. Recuerda que tiene una comisión por el envío. Entonces, toma en cuenta esa comisión. Si ya, por ejemplo, aquí te están pidiendo 1.134 SOL, envía lo que te piden de comisión en tu casa de cambio, que van a ser como .01 SOL. Así que le tienes que añadir eso para que cuando llegue el pago, llegue exactamente 1.134 SOL. O lo que te estén pidiendo en ese momento porque sabes que es volátil y está cambiando los números todo el tiempo. Pero bueno, ya que pones aquí el envío, bueno, ya después de que pagaste, obviamente ya te va a aparecer una imagen en donde dice que fue aprobado y que fue exitoso el pago. Bueno, después de que ya hayas pagado y haya sido exitoso el envío, pues entonces ya solamente es esperar hasta septiembre 2024 a que nos llegue el smartphone. Ok, aquí en, por ejemplo, en si te vas a Universal Earn, aquí te vas a dar cuenta de las recompensas que tú tienes. Aquí puedes hacer algunas que le llaman task, algunas cosas que tú tienes que hacer, algunas tareas para que te den recompensas. En este caso, por ejemplo, te tienes que unir al canal de Telegram, te tienes que seguir a su canal de Twitter en X. Así que, así eso, mientras tú hagas más cosas que te piden, te van a dar más monedas que te van a llegar al teléfono. Porque recuerda que en el teléfono es donde se te van a dar los airdrops. De todas las tokens, de todos los proyectos que salgan en la cadena de TON, que es en el de Telegram, tenemos que nos van a estar dando recompensas. Porque recuerda que se van a recibir muchos airdrops. De todos los proyectos que salgan en la cadena de TON, en la cadena de TON Coin, de Telegram, obviamente vamos a recibir airdrops a todos los que tengan el smartphone. Así que es una buena oportunidad. Ahorita a la fecha, a la gente que le han dado ya los teléfonos, han recibido alrededor como de 30 dólares en airdrops. Así que va bien. Ahorita, por lo pronto, nosotros tenemos 600 OIS. Sin embargo, si te digo, si tú compras el teléfono a través de mi link y a través de mi código, que tú lo debes de poner allá donde te digo, cuando estés llenando la forma, pues vas a recibir también más OIS. El ecosistema de TON crece y crece. Y ahora déjame mostrarte que en el Launch Pool de Binance, precisamente, se va a poner a la venta, ya ahora, la moneda de TON Coin. Así que puedes farmearla si tú tienes BNB bloqueado en la plataforma de Binance. También te dejo en la descripción del video si te quieres inscribir a Binance. Al momento de tú comprar tokens de BNB y ponerlos en staking, en el Launch Pool de Binance, tú vas a recibir la moneda a la cual se le está promocionando en ese momento. Ahorita, en este momento, es TON. Esto viene grande. Normalmente, cuando una moneda se lista en Binance, tú sabes que crece demasiado. Entonces, quizá es el momento, no lo sé. TON Coin ya viene desde mucho atrás, no es una moneda nueva, nueva. Así que, pues hay que ver cómo se comporta después del Launch aquí en Binance. Sin embargo, creo que es muy prometedor por todo lo que está pasando. Ya te dije, los juegos, las colaboraciones con Gala, el teléfono celular, en sí creo que este ecosistema está creciendo y los de TON están haciendo lo que se tiene que hacer. Y bueno, señores, entonces lo único que te puedo decir es que aproveches también esta oportunidad. Si tú bloqueas ya sea que tus dólares, para que no quieras perder en todo caso por la volatilidad, puedes cambiar todos tus cripto o todas tus monedas a dólares, que en este caso sería FDUSD, que es la moneda que se está utilizando ahorita en Binance. Es la moneda estable, o si no, puedes utilizar BNB, que en realidad a partir de esto estoy viendo que BNB está creciendo demasiado y precisamente se está utilizando para farmear TON ahorita en la plataforma de Binance. No te pierdas, en realidad no es mucho, pero sí unos 5, 10 dólares o unos 20 dólares me podrían tocar por simplemente tener ahí mis BNB. Así que también te lo recomiendo. Pues es todo, este ecosistema entre Tonecoin, Gala Games y los de Oyster Labs, pues parece que están haciendo un buen trabajo y parece que nos vamos para arriba. Recuerda que todavía no termina todo esto del Bull Run, sino es que quizá apenas va a empezar, señores. Vamos con todo y hasta luego.